¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En estos días vi una persona en una de las plataformas decir si esta plataforma no me da dinero, no voy a seguir haciendo más contenido. Y esto no es cuestión de trabajar por dinero, porque si no te vas a cansar hoy, te vas a cansar de esperar. Esta es cuestión que cada una de las cosas que tú hagas, las haga de corazón. Que Dios te permita hacer las cosas de corazón y con pasión. Porque ese es el inicio de todas las cosas. La pasión, la vocación. Cuando tú tienes y te enfocas en un contenido, tienes que salirte de corazón. Porque a pesar de las carreras que Dios me ha permitido estudiar, ¿por qué no he tocado tema de mis carreras? Porque lo que me apasiona es Dios. Dios me apasiona. Yo estoy enamorado de Dios. Entonces, puedo involucrar mis carreras acá. Pero con... Pero con...